Sabes todo lo que siento, me llevo acá adentro de mi corazón. Yo, yo de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, me llevo acá adentro de mi corazón. Sabes todo lo que siento, me llevo acá adentro de mi corazón. Sabes todo lo que siento, me llevo acá adentro de mi corazón. Yo, yo de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, me llevo acá adentro de mi corazón. Yo, yo de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, me llevo acá adentro de mi corazón. Yo, yo, yo de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, me llevo acá adentro de mi corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Bien, bien! ¡Demoria de mi corazón! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, bien! ¡Cupiuto de silencio! ¡Para el pueblo, por ejemplo! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, bien! ¡Aplausos! 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 Un minuto de silencio 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 Un minuto de silencio